Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. Más de mil policías estarán realizando controles en el departamento del Cesar para dar aplicación al decreto 457 del gobierno nacional y 253 de la alcaldía de Valledupar, mediante el cual se toman medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. Desde tempranas horas, prácticamente desde las doble cero, en compañía de nuestro ejército nacional, venimos trabajando con todas nuestras capacidades humanas y logísticas tendientes a evitar el incumplimiento del decreto nacional y también el decreto local. Hemos dispuesto todo un personal a través de patrullas móviles, a través de 12 puestos de control, a través de los corredores viales, incluso también tenemos un servicio permanente en los supermercados. Ha sido un trabajo conjunto con todas nuestras autoridades y también ha sido un trabajo articulado con nuestra gobernación y con la alcaldía en lo que respecta también al apoyo asistencial con la donación de mercados que se ha realizado en algunos barrios de la ciudad. Valledupar en estos momentos cuenta con un refuerzo de más de 300 policías, quienes están en puntos estratégicos de la ciudad, terminal, vías de acceso, aeropuerto, avenidas principales, zona bancaria, sector comercial, barrios periféricos, mediante 16 puestos de control, patrullajes en camiones con grupos de apoyo. Sí, son retenes que tenemos al ingreso y salida de la ciudad, son retenes que hemos coordinado con nuestro ejército, con la brigada 10, donde vamos a tener un control permanente durante las 24 horas. Esto va a ser una medida sostenida hasta que se cumpla la totalidad de los días de la cuarentena nacional. Hola, ¿qué tal a todos? Un cordial saludo. Mucha atención porque dentro de las fuerzas militares se registran cuatro casos de COVID-19 positivo. Al día de hoy que entró en vigencia la cuarentena nacional. Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró que las autoridades están para el cumplimiento de los controles. La fuerza pública sigue al servicio de todos, haciendo lo que siempre hace, el ejército y la policía, pero hoy haciendo algo más, acompañándolo, explicándole a usted la razón de la medida. Eso sí, actuando de conformidad con la ley cuando hay una evidente violación del carácter obligatorio del aislamiento preventivo. Así continuará actuando. Y permítame repetirles, quédense en la casa. Y es que los casos corresponden a tres policías activos y un miembro de la Fuerza Aérea Colombiana. Se establecieron los protocolos de salud pertinentes para evitar la propagación del virus. Informo para ustedes desde Bogotá, Sebastián Villamil. En las primeras horas de aislamiento obligatorio en el departamento del Cesar, se han realizado 73 comparendos. Por tal motivo, la policía del Cesar invita a la comunidad a seguir las indicaciones dadas por el presidente, gobernador y alcaldes, tendientes a respetar las normas establecidas mediante este decreto y de igual manera evitar sanciones contenidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al igual que en el Código Penal colombiano. Hasta el momento, damos un parte de 73 comparendos que se han impuesto a las personas que han incumplido el decreto. 49 de ellos en Valledupar, 24 por fuera en el departamento de los diferentes municipios. Es de anotar que quien infringe las restricciones podrá ser sancionados con medidas correctivas. Estas medidas pueden ser sanitarias, penales o policivas. Las medidas penales están contempladas en el Código Penal colombiano en sus artículos 297, acaparamiento, artículo 298, especulación, artículo 299, alteración y modificación de la calidad, cantidad, peso o medida, artículo 299, alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida, artículo 368, violación de medidas sanitarias y artículo 369, propagación de epidemia A. En lo que corresponde a la persona que se le interponga el comparendo, tenemos en el artículo 35, numeral 2 de nuestro Código de Seguridad y de Convivencia, una multa tipo 4, que esto corresponde a 935 mil pesos que la persona tendría que asumir frente al incumplimiento de esta norma. También frente a una captura, como nos hemos refirido ya en otras ocasiones, la violación de medidas sanitarias puede conllevar a unas implicaciones penales descritas en el artículo 368 de nuestro Código Penal. Por infringir medidas policivas, ya han sido sancionadas 73 personas en el Cesar, 49 de ellas en Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La décima brigada por intermedio del batallón de ingenieros número 10 en coordinación con la policía y el sistema de gestión de riesgo del Cesar, realizan entrega de ayudas humanitarias y mercados a las familias más vulnerables de la ciudad de Valledupar, quienes se han visto afectadas por la cuarentena por pandemia COVID-19, que se ha prolongado a nivel mundial. También un trabajo articulado con nuestra gobernación y con la alcaldía, en lo que respecta también al apoyo asistencial con la donación de mercados que se ha realizado en algunos barrios de la ciudad. En el barrio Ledén de la ciudad de Valledupar iniciaron las entregas, beneficiando a 3.000 personas. Los mercados contienen arroz, aceite, granos enlatados y comidas no perecederas. Por favor, quédate en tu casa. Nosotros te estamos cuidando, pero necesitamos que nos ayudes quedándote en tu casa. Una ayuda. Tu compromiso es quedarte en casa. Se ha comprobado científicamente que el mejor antídoto del COVID-19 es quedarse en casa. Entonces, cuida a tu familia, cuida por respeto a ti y a la misma sociedad. Hoy te agradecemos con este mercado de parte de la Gobernación del Departamento. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas triple A. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276 El Ejército Nacional, al igual que 200 policías de la seccional de tránsito, realizan control en corredores viales del departamento con el fin de garantizar la seguridad en las vías del Cesar. De igual forma, garantizando la movilidad de vehículos de carga de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria, no solo en el Cesar, sino en los demás departamentos de la costa atlántica. Un parte primero de tranquilidad, pedirle a la comunidad que deben respetar y acatar las autoridades, las normas y en este caso el decreto presidencial que es, quédese en su casa y facilítele a sus autoridades hacer respetar la ley y la autoridad. Para eso, su Ejército Nacional, en coordinación con nuestra Policía Nacional, con los gobiernos departamentales y municipales, ha desplegado todas sus capacidades con el fin de garantizar el cumplimiento y el acatamiento del aislamiento obligatorio de nuestros ciudadanos y de nuestra comunidad. Les puedo decir que todos los municipios del Cesar y de la Guajira, porque la décima brigada tiene su responsabilidad en estos departamentos, su responsabilidad de frontera, está garantizando en este momento la permanencia, la disponibilidad de soldados en el casco urbano. En tercer anillo, están desplegados, de esta forma trabajando en equipo, en apoyo a nuestra Policía Nacional, estamos con patrullas mixtas, puestos de control mixtos y dispositivos diurnos y nocturnos con el fin de fortalecer el control y la seguridad de nuestra población. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Baelman. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Baelman, domicilios y domicilios. Que el Cesar está dotado con cerca de 270 camas de UCI adulto y de nivel intermedio y al mismo tiempo tiene cerca de 60 camas de unidades de cuidados intensivos pediátricas y que somos el segundo departamento en la región Caribe con el mayor volumen de unidades de cuidados intensivos después del Atlántico. De esa población, el 20% serían personas que se podrían complicar. Eso daría 50.000 personas complicadas y de 50.000 personas se morirían hasta un 5%. Eso daría 2.500 personas que podrían morir en Valledupar, en donde el peor escenario, como el que está viviendo en Italia, se viviera solamente en el caso de Valledupar. De tal forma que el panorama es negro, el panorama es gris. Yo acabo de llegar acá, a mi domicilio, después de hacer un recorrido que arrancó por el río Guatapurí. El reporte que le hacemos a la comunidad es muy positivo porque el río Guatapurí, el balneario, está completamente desolado. Después hicimos presencia en diferentes barrios en donde encontramos que la gente está resguardada. Los locales de venta de comidas, como la Olímpica, tenían una pequeña fila, pero vimos mucho orden con la comunidad, cada quien con su tapabocas. Y realmente vemos que la gente está cumpliendo la norma. La policía ha salido a decretar también unas multas y unas sanciones a través de unos comparendos. Y hemos recibido mucho apoyo de la fuerza pública, con el ejército incluso, que nos ha prestado apoyo. De tal forma que estamos colocando sanciones a la gente que incumpla la norma. Lamentablemente, no hemos podido concretar con el Instituto Nacional de Salud los reactivos o los kits de medios con los que los equipos que tenemos en el territorio pueden funcionar para poder adelantar este proceso. La Secretaría de Salud está capacitando a una persona o ya capacitó a una persona para que opere el equipo y lo que estamos esperando es que nos ofrecieron 500 kits de medios o reactivos para hacerlo el proceso de laboratorio, pero lamentablemente no nos han cumplido en esta propuesta, en este planteamiento. De tal forma que hoy nos estamos viendo obligados a mandar las muestras a Bogotá y eso nos representa que tardamos cerca de 48 horas, lamentablemente, en poder tener un resultado definitivo para la muestra. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... Mensajería Bailman, la más eficiente de Valle de Valle. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, Multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, Alineación 3D, Balanceo, Servicio de Lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. La Universidad de La Ariandina, a través de su programa de medicina, capacitará personal de la salud en la realización de pruebas de diagnóstico para SARS-2-CoV-2 COVID-19 mediante técnica QPCR en la ciudad de Valledupar. Esta iniciativa se llevará a cabo gracias a la solicitud de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN para que instituciones de educación superior del país apoyen al Instituto Nacional de Salud en el proceso de diagnóstico de COVID-19. Con este propósito, el doctor Diego Forero, investigador líder de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Ariandina, médico y PhD en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Amberes en Bélgica, y quien cuenta con experticia de más de 10 años en el desarrollo y análisis de metodologías basadas en QPCR, entrenará personal de la salud de Valledupar para que se pueda poner en marcha el uso de equipo rotor GNQ que fue donado al Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Cesar. A la iniciativa se han unido Ángel Muegues, médico, epidemiólogo y docente de los programas de medicina y entrenamiento deportivo de Ariandina, quien estará capacitando al personal médico de los municipios de La Paz y Manaure para la detención, diagnóstico, notificación y atención en urgencias de los pacientes con SARS-2-CoV-2 COVID-19. Asimismo, Yeneiris Villeros, coordinadora de investigación de la Ariandina, fue seleccionada para ser parte del grupo de expertos en ADN, quienes realizarán las pruebas de diagnóstico para SARS-2-CoV-2 COVID-19 mediante técnica QPCR en la ciudad de Valledupar. Al colombiano le dices que salga a votar y se quede en casa. Al colombiano le dices que salga a marchar por sus derechos y se quede en casa. Le dices que no salga de casa porque hay un virus que está matando miles de personas y sale de casa. ¿Qué está pasando? No me expongas a mí, no expongas mi familia, no expongas tu familia y no te expongas tú. Quédate en casa. Polémica generó el decreto 444 del 2020 sobre la destinación de recursos del Fondo de Pensiones para suplir la emergencia del COVID-19 en el país. Es absolutamente falso que estemos concentrando recursos. Lo que estamos concentrando efectivamente en esta decisión es la estrategia y la responsabilidad. El gobierno nacional está adquiriendo, como acaba de decir el señor viceministro, el compromiso de devolver unos recursos que no existían. Hace dos semanas, hace una semana, no existían estos cerca de 15 billones de pesos que no va a permitir, primero, guardar la salud de los colombianos y, segundo, darle una transferencia adicional en recursos a los informales que se quedaron sin qué hacer en estos días. Y aclararon que, por el contrario, esos recursos estaban congelados. El gobierno nacional tomó un préstamo, un préstamo del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, pensiones que se van a pagar a partir del año 2040. ¿Y para qué tomó ese préstamo? Para que esas pensiones que hoy no se tienen que pagar, esos gastos que hoy no se tienen que hacer, nos ayuden a mitigar y a afrontar esta crisis. Los municipios del país respaldaron esta medida del gobierno. Es un instrumento fundamental, cuenta con las herramientas y los recursos necesarios que le permitan al gobierno nacional y al país tener recursos para poder invertir en las necesidades apremiantes que vamos a tener en esta coyuntura. Y al descongelar esos dineros, alcaldes y gobernadores los podrán utilizar inmediatamente para la emergencia. Y el gobierno no se los está gastando, los está tomando en calidad de préstamo y los dineros siguen siendo en las regiones. El gobierno nacional asegura que a partir del año 2023 iniciará la devolución de estos recursos. El INPE y el Ministerio de Justicia decretaron el domingo la emergencia carceraria en el país por temas de salud y orden público. Luego de que en medio de amotinamientos, el pasado sábado en las 13 cárceles del país se registraron 23 reclusos muertos y 83 heridos en la cárcel a modelo de Bogotá. El director general del INPE, Norberto Mujica, y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, toman la decisión de decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público. El objetivo es seguir trabajando con las personas privadas de la libertad, los funcionarios y sus familias, informó la entidad carcelaria a través de Twitter. Posteriormente, el Ministerio de Justicia anunció que la idea es deshacinar los establecimientos de reclusión del orden nacional y poder mitigar la posibilidad de contagio con COVID-19 de las personas privadas de la libertad. Añadió que en este sentido, la cartera del derecho que entre las principales medidas que traería la norma tenemos la posibilidad de detención domiciliaria para mayores de 60 años, que no estén condenadas por delitos graves, personas enfermas, madres gestantes o que ya tengan permisos de salida por 72 horas, entre otros que estamos analizando. El gobierno está haciendo los cálculos dadas las excepciones y la ministra ha dicho que podrían ser entre 4.000 y 15.000 los cobijados con casa por cárcel. De acuerdo con las cifras, 6.000 reclusos son mayores de 60 años. Tras la avalancha que se registró en el municipio de Silvia, en Cauca, la comunidad indígena pidió al gobierno nacional que la asistiera y atendiera a esta emergencia. Los desastres causados por la creciente del río Piendamob afectaron a cerca de 60 familias en el pueblo de Misa, ubicados en la vereda de Santiago. Solicitamos al gobierno nacional y a los organismos internacionales la atención humanitaria que nos brinden atención urgente para atender esta avalancha. Tras la lluvia del pasado 20 de marzo que ha afectado más de 60 unidades de familias que dependen de sus recursos agrícolas, explicó un líder indígena. Asimismo, la Organización Nacional Indígena de Colombia hizo un llamado a todo el pueblo colombiano para que se una a una campaña de donación para las familias afectadas. Hemos sufrido un desastre natural que coincidió con la pandemia. Estamos llamando a la solidaridad del pueblo colombiano y a los organismos a nivel internacional, dijo otro de los líderes de la comunidad Misa en el Cauca. En Malizales ya se tiene el primer caso curado de coronavirus. Se trata de un hombre de 65 años de edad que llegó del exterior. Lo que indicó la directora de la Territorial de Salud de Caldas, Jimena Aristizabal, es que después de pasar por aislamiento y seguir todo el protocolo de seguridad, tanto él como su esposa dieron negativo en la prueba. Al hombre le repetimos la muestra porque ya estaba muy bien y asintomático, y dio negativo. A través de la embajada se está liderando para que el señor pueda volver a su hogar y continuar en su casa con tal, con todo el tratamiento, explicó la directora. El hombre estaba aislado en un hotel de la capital caldense y fue el primer caso positivo de COVID-19 registrado en Malizales. Ahora queda un caso positivo en Malizales, dos en Chinchiná, uno en Villa María, uno en Viterbo y otro en La Doraga. En Caldas se trabaja en conjunto y desde el corazón para fortalecer la red médica del departamento con el apoyo de especialistas en el área de la salud. Por esta razón, el gobierno de Caldas hace un llamado a todos los interesados en brindar apoyo a unirse. Podrían aportar atendiendo consultas desde sus casas por medio de plataformas virtuales. El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, indicó que en el departamento ya hay 400 especialistas que se han inscrito a la campaña Voluntarios de Vida en Caldas para atender desde sus hogares a la comunidad que lo necesita y brindar orientación a las familias caldenses en materia de salud. Es un programa donde todos los especialistas de la salud se están inscribiendo para atender a quienes necesitan de su apoyo y conocimiento. Necesitamos la ayuda de médicos, psicólogos, fisioterapeutas, pediatras, psiquiatras, gastroenterólogos, dermatólogos, ortopedistas. No importa cuál sea la especialidad porque hay un paciente en casa que necesita orientación profesional, agregó el mandatario. Al momento de la inscripción pueden indicar en qué horario se pueden conectar para aportar sus conocimientos desde sus hogares. Además, se selecciona en el formato si la ayuda pueden realizarla a través de una red social o a través de una plataforma web por medio del correo voluntariosdevidacaldas.gov.co se reciben comentarios, peticiones o solicitudes acerca de esta campaña en Caldas. Ocasionalmente la policía colombiana lanza una bomba aturdidora para espantarlos, pero cientos de venezolanos se las están ingeniando para franquear los pasos ilegales y las restricciones que ambos países han puesto para frenar la pandemia, porque sobre todo temen morir de hambre. Saltan cultivos de arroz, caminan sobre el pantano, trepan cerca, siempre apurando el paso, evadiendo desconocidos y periodistas. Para contener la expansión del COVID-19, que con las horas multiplica los muertos y los contagios en el mundo, el presidente Iván Duque cerró los siete pasos fronterizos terrestres a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela. El mandatario Nicolás Maduro ordenó luego a los venezolanos entrar en cuarentena total, una medida que también comenzará a regir a partir de este miércoles en territorio colombiano. Duque desconoce el gobierno de Maduro, al que califica de dictadura, que aún con la crisis global sanitaria en curso, solo acepta coordinar acciones a través de organizaciones internacionales de salud. Pero muchos no pueden esperar a que la pandemia se acabe, porque necesitan abastecerse debido al deterioro de la economía venezolana. En la trocha conocida como La Pared, los venezolanos pasan sin cesar, apenas protegidos con tapabocas sucios. Las trochas se encuentran por decenas, son rutas ilegales sin dios ni ley, custodiados por grupos armados o contrabandistas que imponen sus reglas a sangre y juego. Buen día para todos. Soy Jenny Alexandra Trujillo Alzate, Secretaría de Salud del Departamento del Quindío. Quiero agradecerle a todas aquellas personas que por medio de una llamada, un mensaje, han estado pendientes de mi salud. Dios los bendiga. También quiero agradecerle a nuestro gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, que ha estado muy pendiente de mi salud. Quiero manifestarles a todos que no he parado de trabajar, que sigo con más empuje y más entusiasmo trabajando por la salud del Departamento del Quindío. Se han logrado grandes cosas. Hoy recibí, pues con fortuna, una grata noticia, que las personas que han estado más cercanas a mí en estos momentos, que me di cuenta de lo del COVID-19, pues salieron negativas frente a COVID-19. Mi familia no tiene COVID-19, ni mi equipo de trabajo más cercano. Me encuentro aquí en cuarentena, juiciosa, cuidándome, pero sin bajar la guardia, trabajando fuertemente por la salud de los quindianos. No he tenido contacto absolutamente con nadie desde el momento que me tomaron el examen. Me vine para mi casa, me encerré. He tenido todas las medidas de bioseguridad para evitar contagiar más personas. Tenemos que ser responsables con la salud de las personas que nos rodean. Sin embargo, he seguido trabajando por la salud de los quindianos, aquí con mi computador, mi celular, estando a la orden, prestando informes, presentando informes a cada uno de los entes de control, al ministerio, de cada uno de los requerimientos, coordinando lo que se necesite por parte de la Secretaría de Salud. Estoy aquí siempre a disposición. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, Cesar. La promesa de cumplir un buen servicio, incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias, Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Estefanía Pérez y esto es Lo Más Visto en Redes. Rihanna donó 5 millones de dólares a través de su fundación Clara Lionel, destinados a la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos. Parte de la donación de la también actriz estará destinada a bancos de comida para organizaciones que trabajan con comunidades con riesgo de contagio y adultos mayores. El anuncio de esta donación lo hizo la cantante en las redes sociales de su fundación, en la descripción de una fotografía donde aparece un equipo médico de barbados. Hemos respondido al COVID-19 con una donación de 5 millones de dólares para preparar a las comunidades con equipos de protección, suministros médicos y bancos de comida para varios países y regiones, dice el comunicado de la fundación Clara Lionel. Rihanna no ha sido la única famosa que ha contribuido con donaciones en la lucha contra el coronavirus. Bill y Melinda Gates donaron 100 millones de dólares destinados a estudios para encontrar una vacuna, mejorar el test de detección y detener la propagación del COVID-19. Por su parte, la diseñadora Donatella Versace también donó 5 millones de dólares destinados al área de cuidados intensivos del Hospital San Rafael en Milán. Con el fin de crear conciencia, marcas como Burger King y Coca-Cola han decidido cambiar su logo con el fin de visibilizar la distancia entre los ciudadanos. Como una campaña de concientización ante la propagación del coronavirus, reconocidas marcas a nivel mundial han decidido cambiar sus logos para que las personas cuiden su salud y la de sus seres queridos. Se trata de pequeños cambios para promover el distancionamiento social y evitar que las personas tengan contacto con otras, una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para contener la enfermedad. Una de estas, Coca-Cola, compañía que lanzó una publicidad en la que su nombre se ve más separado que de costumbre. A esta le agregó el lema, mantenerse alejado es la mejor manera de mantenerse conectado. Además, la compañía anunció la donación de 13,5 millones de dólares en subvenciones destinadas a cinco organizaciones en Estados Unidos y Canadá que trabajan en la ayuda de los afectados. Por su parte, McDonald's dividió en su letra M amarilla, dejando lo que parecen dos montañas. También ha compartido videos expresando su apoyo con sus colaboradores y sus clientes. Y su competencia Burger King cambió el color de dos de sus letras para resaltar la palabra IN dentro en español, otra invitación que no necesitó explicación. Audi España también lo hizo. Separó sus aros y sus mensajes. Mantengamos la distancia. A través de su cuenta de Instagram, el cantante reveló que durante 12 días estuvo alejado de toda comunicación mientras hacía una meditación en medio de un desierto y fue hasta su regreso que vio las noticias de lo que estaba ocurriendo. ¡Wow! Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estábamos completamente aislados, sin teléfonos, sin comunicación, etc. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo fuera de las instalaciones, reveló el también actor. Salí ayer a un mundo muy diferente. Uno que ha sido cambiado para siempre. Resulta abrumador poder decirlo suavemente, agregó Jared Leto en su publicación en la red social. Al finalizar, hizo un llamado a sus seguidores para que se mantengan salvos y seguros en sus casas y envió su energía positiva para que la situación se mejore pronto. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Que tengan todos una feliz noche. Chao, chao.